¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué chucha, Waton Hipster! ¿Cómo así eso? Respeto. ¡Respeta y será respetado! Hola, soy el Waton Hipster y estos son los consejos del Waton Hipster. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Miau! Hoy te enseñaré cómo olvidar a tu ex. Si tu ex es demasiado atractiva y no puedes olvidarla, te daré un consejo. Consejo número uno. ¡Miau! Aféala. Antes eras linda, ahora eres la de la cicatriz. Consejo número dos. Vístete de mujer y mira del espejo. No hay ser más hermoso que tú. ¡Miau! Y esos fueron los consejos del Waton Hipster. ¡Nos vemos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!